En nombre de Televisión Azteca y su Presidente, el señor Ricardo Salinas Pliego, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto foro mundial de los medios electrónicos. Este cuarto foro se lleva a cabo en el momento en que inicia la tercera generación de la televisión, donde diversos medios electrónicos estarán asociados y o serán, entre ellos, competidores. La primera generación inició a finales de los años 40 con la aparición de la televisión terrestre, la cual concentró la totalidad de la audiencia, lo que generó que en múltiples ocasiones los canales lograran en algunos programas 50 y hasta 60 puntos de rating. Aún en la década de los 70, México, un programa de producción local de menos de 45 puntos era considerado como un desastre y no era enviado ni siquiera a exportación. En esa misma época de los 70, para mejorar la recepción de las señales terrestres existentes, varias ciudades fueron cambiadas. En ese periodo de 30 años, las agencias de publicidad colocaban sus anuncios comerciales y mayores estudios de mercado, ya que en todos los casos llegaban a la audiencia que buscaban para sus productos, dado el alto rating de los programas. La segunda generación inició en 1981, cuando HBO fue autorizada por los grandes estudios de cine de Horry para transmitir por televisión sus películas, con la condición de que ésta fuera restringida a los sistemas de carga. Al poco tiempo, se unió Turner Broadcasting System, empresa que inició con el envío guía satélite a todos los sistemas de cable de Estados Unidos, de Norteamérica, su programación, dando oportunidad a los espectadores de tener otras opciones de programación. Estas primeras transmisiones dieron inicio al gran desarrollo de la televisión de paga, llegando en algunos países, a tener actualmente hasta 200 canales disponibles. Para las agencias de publicidad, estos nuevos canales les han complicado sus operaciones. Para lograr llegar a la audiencia deseada por sus anuncios comerciales motivados por la dilución de la audiencia, han tenido que faltar no sólo en la televisión terrestre, sino también en varios canales de paga. Las cadenas americanas ABC, CBS y NBC, que en la primera generación obtenían fácilmente 30 puntos de rating para sus programas, hoy difícilmente alcanzan los 9 puntos. El año 2009 da inicio a la tercera generación de la televisión, al establecerse en forma definitiva la televisión digital terrestre en varios países, y con ello la aparición de 4 o 5 veces más estaciones de televisión terrestres, con lo cual la audiencia tendrá la oportunidad de tener acceso a más canales gratuitos de entretenimiento. Por otro lado, la telefonía celular y el Internet están impulsionando a la televisión de programas y canales de televisión a través de sus servicios. El Internet no sólo transmite, sino también almacena los programas para ser vistos en el futuro, cuando el internauta así lo requiera. Así veremos en el futuro cercano la posibilidad de que la audiencia de hoy pueda hacer su propia programación con sus programas favoritos a la hora y en el lugar en que se encuentre disponible para verlos, y no al momento en que son transmitidos por las estaciones terrestres o canales de televisión de PAC. Estos programas inclusive podrán ser vistos a través de la televisión normal, conectando su computadora a la televisión. La gran interrogante en este cambio de generación es si lograremos que se mantengan los ingresos y los ingresos provenientes de los anuncios publicitarios, o si estos disminuirán al ser reproducidos los programas en Internet y en telefonía móvil, lo que provocará incertidumbre en las economías tanto de los anunciantes, las agencias de publicidad, como las estaciones terrestres y televisión de PAC. Este foro que hoy iniciamos tratará algunos puntos de este conflicto o de oportunidad que en su caso se generarán a corto plazo los medios electrónicos y en sus interrelaciones y en desarrollo de cada uno de ellos. No me queda más que desearles éxito en estas sesiones de cuarto foro mundial de los medios electrónicos. Muchas gracias.